¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa vamos a hablar de los poltergeist. Los poltergeist, concretamente el nombre, viene de dos palabras alemanas que son polter, que es hacer ruido, y geist, que es duende. Por lo tanto, podríamos llamarlo como duende que hace ruido. En todo caso, podemos categorizar que generalmente los poltergeist vienen a ser un tipo de manifestación o incluso de posesión de un lugar en la que una entidad desconocida produce extraños ruidos, objetos que se mueven, situaciones extrañas dentro de la casa, aparatos eléctricos que funcionan de manera irregular... Claro que, obviamente, en muchos casos esto puede tener una explicación científica. Y si usted se lo estudia o tiene el equipo adecuado, podría determinar que puede haber algún problema de electricidad estática, de campos electromagnéticos raros, aire ionizado, infrasonidos, ultrasonidos e incluso alucinaciones provocadas por un envenenamiento por monóxido de carbono. Obviamente, cuando dentro de una casa los platos se levantan y salen disparados a gran potencia, dudo que tenga que ver con electricidad estática, teniendo en cuenta que muchas veces los platos son de cerámica, o incluso que se oigan precisamente ruidos de pasos y otras cosas, dudo que tenga que ver con campos electromagnéticos, o con aire ionizado, o incluso con infrasonidos e ultrasonidos. En todo caso, hay muchísimas situaciones de poltergeist que han sucedido a lo largo y ancho de la historia y a lo largo y ancho del mundo, con varias explicaciones. Y hay que tener en cuenta que muchas veces estas cosas suceden, no se sabe exactamente qué es lo que lo activa. A medida que pasa el tiempo, vamos viendo que sí que vamos mejorando a nivel de tecnología. Y la ciencia puede explicar algunos de los fenómenos que suceden. Ha habido muchos casos de fraude o una interpretación sobrenatural de fenómenos explicables a través de principios físicos, pero muchas veces ha sido imposible que se pudieran explicar cosas. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el Duende de Zaragoza, que es muy conocido y que creo que salió en un programa de Cuarto Milenio, gracias a Iker Jiménez y su mujer Carmen Porté. Encantadores periodistas con mucho afán de explicar las cosas muy bien explicadas, con todos los puntos de vista existentes. Y una situación como esta de Poltergeist acaba suponiendo de alguna forma, obviamente, un malestar para los que habitan una casa o que van a ver un lugar encantado, porque esto es muy típico también. Lo que muchas veces, cuando miramos esto de los lugares encantados, podemos encontrar psiquiátricos abandonados, que es muy típico, castillos, edificios muy antiguos, lugares donde han sucedido situaciones escabrosas como un asesinato, violación, etc. Y a medida que vamos recopilando casos, vamos viendo que no hay una causalidad que podamos explicar. Incluso, por mucho que hagamos estudios, por ejemplo, de las famosas líneas ley, de puntos energéticos, etc., muchas veces no vemos cuál puede ser el detonante de una situación como esta. Sí que es verdad que hay casos que, misteriosamente, fueron estudiados por la Unión Soviética en su día y que determinaron que incluso muchas de las casas que sufren estos casos ha sido provocado incluso por la propia gente que habitaba o porque tenían un principio de telequinesis, es decir, poder mover objetos con la mente, y en momentos de estrés o malestar o lo que sea, salía este poder, por decirlo así. Y muchas veces también nos entra la duda de si esto realmente sucede solo cuando hay observadores humanos. Usted me preguntará qué significa esto. Hay un dicho asiático que dice si en medio de un bosque cae un árbol y no hay nadie que lo oiga, ¿hace ruido el árbol al caer? Es decir, a medida que ha evolucionado la ciencia, hemos conseguido determinar que incluso hay movimientos de partículas que interactúan con la observación. Es decir, es como un poco el caso del gato de Schrödinger, ¿no? Que el gato de dentro de la caja está vivo y muerto a la vez y es solo la observación por parte de un observante, en este caso humano, el que hace que haya un resultado A o un resultado B. Y no tenemos manera de saber si un poltergeist sucede cuando no hay nadie, por decirlo así. No sé si me he explicado bien. En todo caso, en una situación de esta índole, desconocemos si esto sucede por una de las personas en concreto, si es una cosa propia del lugar, pero seguimos con la misma duda de si esto sucede cuando no hay nadie. Es decir, no me vale que el vecino lo oiga, porque entonces hay un observador o un oyente. Pero hay casos en las que las situaciones son tan escabrosas que no pueden determinarse de una manera real. En todo caso, si usted quiere informarse más de este asunto, puede buscar información, por ejemplo, de casos del siglo XVII famosos, como el demonio de Glenlius, el tambolinero de Tedworth, el portergates de Mackey, en el siglo XVIII la rectoría de Epworth, el Amtner Hinton, el fantasma de Stockwell, que es muy famoso, y ya entrando en el siglo XIX, el perebel de Samford, la bruja de la campana de Tennessee, las campanas de Billings, el cotin de Angelic, la casa de Vallechin, el gran misterio de Amhast, los molinos de Caledonia, ya en el siglo XX tiene ejemplos como los andales de Mungus, la rectoría Borley, el portergates de Thornstone Heath, el portergates de Seaford, el caso de Matthew Manning, el monje negro de Pontrefacto, el portergates de Rothenheim, el famoso caso de Amityville, que también tiene que ver con los Warren, el portergates de Einfield, que también tiene que ver con los Warren, el poltergates del camino de Thornstone de Birmingham, el caso de Tina Reis, y para terminar así más potente, ya en el siglo XXI, el poltergates del caneto di Caronia. Con esto tiene una bibliografía suficientemente interesante como para hacerse una idea de cómo han sucedido varios casos. Aunque yo les recomiendo de todas maneras, gracias a Iker Jiménez y a Carmen Porter por la información, del Duende de Zaragoza. Es muy interesante. En todo caso, gracias por haber escuchado este programa, que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta, o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.